Oscar de León, en salsa, ahí nomás, vámonos papá, claro No, nunca nadie me ha argumentado, nadie tiene una respuesta, ni siquiera una explicación No, porque todo tan callado, es que acaso te has marchado, todos huyen de esta situación Tengo que buscar la razón de tu silencio, tengo que luchar y afrontar este momento Ya no puedo más, o te encuentro, o te encuentro, como un volcán Corre mi sangre por adentro, estoy quemando en un infierno Mi mente ya se cansa de aguantar, como un volcán Voy a romper esa rutina, la que me ahoga y atractar Ahora verás de cuánto soy capaz, como un volcán Voy a acabar con lo que sea, escupiré lo que me quema O te tengo, o está yo, como un volcán No, porque todo tan callado, es que acaso te has marchado, todos huyen de esta situación Tengo que acabar, o te encuentro, o te encuentro, como un volcán Tengo que gritar, o callarme este lamento Ya no puedo más, o te encuentro, o está yo, como un volcán Corre mi sangre por adentro, estoy quemando en un infierno Mi mente ya se cansa de aguantar, como un volcán Voy a romper esa rutina, la que me quema día tras día Ahora verás de cuánto soy capaz, como un volcán Voy a acabar con lo que sea, escupiré lo que me queda Donde tengo, o está yo, como un volcán Voy a romper con la rutina Te buscaré por todo el mundo Y cuando te trata de mi amor Y tú verás que soy capaz Voy a romper con la rutina Que suprime lo que me queda Y estallaré como un volcán Y tú verás que soy capaz Música Voy a romper con la rutina Que estoy quemando en un infierno Y cuando te encuentre Y tú verás que soy capaz Voy a romper con la rutina Que llenaré tanto de mí Y llegaré a tus encarañas Y tú verás que soy capaz Voy a romper con la rutina Que llenaré la infinita pasión Y volcán en erupción Y tú verás que soy capaz Voy a romper con la rutina La lava de tu volcán Que la quisiera beber Y tú verás que soy capaz Música 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 Gracias.